voy a firmar aquí sin que me vea miren señores, ahí tiene el niño una paloma tirada, miren ahí ahora vine de ver la niña en el cuarto que está jugando el playstation y miren la paloma tirada ahí al parecer me parece que es la que está topando con él hace una semana miren la paloma, no tiene el pico ahí, mira, volada es que yo lo veo aquí, la viste, en la cámara no sale muy bien pero ahí está la paloma tirada, miren ahí está la puso ahí el niño está en la entrada, espérate, está en la entrada papi, ¿qué cosa es eso, papá? el loco va a seguir quitando la entrada por el juego, pido, ¿quién está jugando ese chico? el chico que le están matando a alguien en el juego ese chico dale, dale, le están llamando, miren, ¿hasta cuándo es esto? no me ires tanto, ya acaban de entrar, ya estoy cansado ustedes ya mira, mira, mira para acá, desgraciado, ven mira, mira para acá, ven ya está nerviosa, mira, mira para otro lado, mirando para acá yo estoy dentro de la garra, señores de una forma que ella me puede ver, pero nada más que yo le toco la puerta, a veces se expande, se larga, se larga, se va, se va rapidísimo pero ella está puesta ahí para irse, ven ahorita estaba cocinando ahí, no, cocinando, me agrogué, puse unos poitos y sentía algo en el techo cuando vine a él, no vi nada, a mí el niño, miren, 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 ve, le enseñó el cajón, mira, ahí bien salió se tiró para atrás, la vieron que salió, ven entonces al parecer ya está la segunda vez que él la pone aquí ya, parece que se la ha ido y la trajo a través de vuelta como digo, que estaba cocinando, poniéndonos un poito en el microwave de Papa John's que compré la de noche y siento aquí, ¿sabes qué fue? no veo las palomas y ahora viro para atrás a ver a la niña y boom, mira aquí lo que está tirado aquí otra vez parece que ya él la había puesto aquí ya, él vino para atrás con la paloma, la de nuevo otra vez para atrás vamos a ver qué pasa aquí a la ropa él está en el cajón de él, él no ha salido, él está en su cajón él se mete en el cajón de él, en su jaula, el cajón, ¿cómo quieren llamarle? no, en su jaula, bueno, no tiene cajón de robo, bueno, su cajón, whatever you want to call it como si estaba un palo en la esquina parado, ay coño, mira paloma lo que pasea, ven ahí dale que tú sabes que está en la esquina, está ahí el blue va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, dale, ¿están llamando para adentro? dale dale que estás loco con el tipo ya hace falta que el niño rompa el hielo, es el único que aquí no ha cogido palomita es las pegas, las pegas, las pegas, las tres pa' aquí, dale pa' allá, vuelve pa' allá el pobre son duras, son duras